Con la finalidad de que los sonorenses paguen tarifas justas del consumo de energía eléctrica, el diputado federal Ernesto El Pato de Lucas se encuentra en gira de trabajo por todo el estado de Sonora. Durante una improvisada rueda de prensa en conocido restaurante, el legislador dijo que uno de los principales reclamos que los sonorenses le han externado es el excesivo e injusto pago de la luz, siendo Sonora el estado con la cuota más alta del país, por lo cual está buscando el apoyo de la mayoría de los usuarios y de los diputados para proponer una iniciativa que ahora sí funcione para este tema tan trillado. Por esa razón el programa consiste en juntar 150 mil firmas, más del 15% del total de usuarios de luz en Sonora. Y la parte científica, lo que estamos pidiendo y con lo que haremos de acompañar la propuesta, es un historial de todas las temperaturas que se han presentado los últimos 10 años en termómetro, combinado con la humedad que en esos mismos días se ha presentado, lo que te da la sensación térmica o sensación de calor. El criterio de sensación de calor es lo que queremos usar como variable para que se puedan entonces a partir de ahí determinar los costos y los días en los cuales Sonora podrá ser objeto del subsidio. Agregó que debido a que los sonorenses estamos pasando por una de las peores crisis económicas, no se permitirá que en otras partes del país sigan pagando menos que nosotros. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Última Palabra TV, Alfonso Pliego.